Es un momento muy esperado, sobre todo lo que tiene que ver con actividad y movida cultural de distintas especies, de distintas índoles. Este año el municipio va a tener una oferta de actividades culturales, la verdad, muy importante, muy fuerte, principalmente porque, bueno, por primer año tenemos vacaciones de invierno con el Teatro Martinelli en funcionamiento. Así que, bueno, va a haber dos funciones por día, gratuitas, de cine y de teatro infantil, de un muy muy buen nivel, completamente gratis, pero además también en otros espacios municipales, como el Centro Universitario Municipal, también vamos a tener dos funciones teatrales por día, o sea, desde el primer sábado de vacaciones hasta el domingo, antes de que empiecen las clases todos los días. También va a haber toda una muestra de arte infantil, donde también va a haber funciones en el Museo de la Ciudad, en Intuzaingó 1053. Hay actividades en los centros culturales municipales, en el Centro Cultural El Andén, en el Carlos Gardén, en el SIC de Villa Jardín, digamos, en todos los barrios y en todos los espacios con los que cuenta el área de cultura. Hay una propuesta para los chicos en estas dos semanas. Hay actividades para todas las edades, no todo es función de teatro o proyecciones de cine, hay actividades que son para toda la familia, con juegos, y son todas las actividades gratuitas, y eso también me parece que es muy importante porque, bueno, le podemos acercar a todos los vecinos de la misma manera, para pasear, para divertirse, así que, bueno, los invitamos a todos a que se acerquen. En todos los casos, se pueden acercar con anticipación directamente antes de la función. En el Teatro Martinelli sí, necesitamos que vayan a retirar antes de las entradas, porque ahí la capacidad está muy limitada por la cantidad de butacas, así que les pedimos que vayan unas horas antes, o si pueden, unos días antes, de todos los espacios municipales, quiero decir, del Centro Cultural El Andén, del Martinelli, del Museo, de los centros culturales, y también de los polideportivos, van a poder retirar con anticipación toda una grilla, con toda la programación entera, así que los invitamos ahora ya a acercarse a cada uno de estos lugares para retirar la grilla y ya tener con anticipación toda la programación y poder elegir qué es lo que se quiere ver.